Las vibes de otoño de esta serie son increíbles. Ay, me encanta. Es que yo sé que va a ser un confort show. Es que me encanta. Y así va empijando, sí. Creo que me ha quedado bien. Así como, me encanta como prepararme y todo eso. Entonces ponerme un outfit guay y sentirme guapa está muy guay. Que hay en mi mochila. Que adiós, basura. A mí me encantan los libros. Es una de las cosas que ha más amado en este mundo, o sea... Pero a mí me encanta romantizar todo, así que quiero seguir haciéndolo. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Emilia y hoy os traigo un vídeo que me hace bastante ilusión, aunque también es un poco raro. O sea, en este vídeo habrá un montón de cosas. Porque este vídeo básicamente consiste en que me va a preparar para este otoño. Porque, pues como ya sabéis, bueno, hoy que estoy grabando este vídeo es 7 de septiembre. Y el lunes comienza el instituto. Es muy... que no me lo creo. Y básicamente hace unos días hice una lista de cosas que quiero hacer este otoño. Y obviamente hay algunas que ya las puedo comenzar a hacer o que las puedo hacer ya. Y otras que son como de hacer regularmente o de hacer cada vez en cuando, o sea... Además de que compartiré toda mi lista o al menos casi todo, creo que no hay nada muy personal. Para daros ideas de cosas que podéis hacer este otoño para romantizarlo un poco y hacerlo más guay, por así decirlo. Y eso es todo. Así que vamos a comenzar con la lista. Vale, primero de todo, lo que puse primero, no sé por qué, fue ver series o películas estilo de otoño, Halloween y cosas de ese estilo. A ver, es que yo en la lista puse Gilmore Girls y The Vampire Diaries. Porque son las series que me estoy viendo ahora mismo. Bueno, Gilmore Girls, o sea, las chicas Gilmore. Me la vi, me vi la primera temporada hace como dos años o algo así. Pero claro, no me acordaba. Y ahora que viene el otoño he dicho, me la tengo que ver porque las vibes de otoño de esta serie son increíbles. Y como que también me estaba viendo Crónicas Vampíricas, pero es que no podía... No podía dejar Gilmore Girls aparte porque es la serie de otoño top, top, ¿sabes? Como que Crónicas Vampíricas también me interesa un montón y me está encantando y todo eso. He dicho que voy a ver las dos al mismo tiempo, al menos eso voy a intentar porque ya veremos si me da tiempo o no. Y lo que he pensado es ver un episodio de Crónicas Vampíricas y un episodio de Gilmore Girls cada día. Entonces, esas son dos recomendaciones de series que tengo para vosotros para otoño. Pero obviamente supongo que veré alguna peli o serie más... Bueno, serie no lo sé. Pero alguna peli seguro que veré de estilo así otoñal o al menos de Halloween o algo así al estilo. Y ahora os voy a dar algunas recomendaciones que tengo. Bueno, las dos primeras serían las chicas Gilmore, o sea, Gilmore Girls y Crónicas Vampíricas. Después, ahora mismo se me ocurre Crepúsculo. Que yo solo me he visto la primera pero no me acuerdo porque fue hace más de dos años entonces no me acuerdo. Después, Stranger Things. También creo que tiene bastantes vibes de otoño de lo que recuerdo. Después, Gossip Girls. También se me ocurre Pretty Little Liars. Bueno, peli, Coraline. Bueno, os voy a dejar alguna pantalla por aquí con recomendaciones porque ahora mismo que estoy grabando este vídeo no se me ocurre ninguna más, la verdad. Hola, gente. Ahora es la hora de comer del mismo día en el que estoy grabando este vídeo. Pero bueno, no importa. Como he dicho en mi lista, ponía ver series o pelis que me recuerden al otoño. Que bueno, que ahora voy a comer y mientras como voy a ver Gilmore Girls o chicas Gilmore. Que me está encantando, o sea, yo ya me había visto la primera temporada, como he dicho, hace dos años pero claro, no me acordaba. O sea, solo me acordaba de que me gustaba mucho. Voy a ver Gilmore Girls y estoy emocionada porque me está encantando, o sea, ay, me encanta. Es que yo sé que va a ser un comfort show, es que me encanta. Y estoy un poco más emocionada de lo normal porque de mientras voy a comer una de mis comidas favoritas. Que son macarrones con salsa de tomate. Vale, la siguiente es pintarme las uñas de rojo y bueno, esto es una cosa así pequeñita la verdad. Pero es algo que pues quiero hacer porque el rojo me da muchas vibes de otoño y tal. Además de que hace mucho, bueno, mucho no, pero hace bastante que no me pinto las uñas y las quiero tener bonitas y todo eso. Entonces me las quiero pintar. Entonces lo vamos a hacer en este vídeo. Hola, si voy en pijama, sí. Si voy a seguir en pijama, sí. Hola, voy a pintarme las uñas de rojo porque quiero tenerlas bonitas y justo ahora me voy a ir de cena. Vale, tengo dos tipos de rojo. Tengo este y otro más oscuro. Bueno, me las voy a pintar de lo oscuro porque... Vale, vamos a ver si me podré pintar la mano... Tipo, porque yo soy diestra. Bueno, que escribo con la derecha y hago todo con la derecha, ¿no? Si escucharé ruidos de fondo es porque hay gente en mi casa, ¿vale? A ver si seré capaz, porque como que hago todo con la derecha. Tipo, cuando me tenga que pintar la mano derecha, a ver si será capaz de pintármelo. Vale, ya la he pintado, creo que la he pintado bastante bien. ¡Hostia, esto me ha salido bien! Me está saliendo muy bien, ¿eh? Vale, he terminado la primera mano. Creo que me ha quedado bien. Ahora lo difícil será la otra mano porque... Ahora esperar a que esto se seque, ¿sabes? Se me ha secado ya esta. Y ahora la otra mano a ver si me sale porque es la derecha, entonces... No ha salido bien. Vale, otra cosa que es como un poco más pequeñita, o sea, no es nada del otro mundo, es ponerme Outfit Wise para ir al instituto. O al menos a mí me ayuda como a romantizar un poco el ir al instituto. Así como me encanta como prepararme y todo eso, entonces ponerme un outfit guay y sentirme guapa está muy guay. Bueno, siguiente cosa es beber mucho té. Esto también es obviamente cosa de hacer a diario. Eso también lo veo muy estético, pero no hagáis cosas solo porque se vea estético. Por ejemplo, siento que el café es estético, ¿vale? No preguntéis, ¿vale? Yo mis fantasías estéticas son un poco raras a veces. Pero yo no soy la más gran fan del café, o sea, me gusta, pero sin más. Lo que sí me encanta, yo amo el té. Y aunque el té lo tomo durante todo el año, o sea, no lo hago solo en otoño. En otoño lo veo como algo muy... ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que hacer, si no te gusta no. Pero en plan, que si te gusta el té deberías hacer o te lo recomiendo muchísimo porque en plan, imagínate un día que hace frío, que está todo nublado, que está lloviendo y te metes debajo de la manta con un té y te pones a ver, yo qué sé, tu serie favorita o tu youtuber favorito o leer un libro, se me llena el alma. Es que me encanta. Entonces he puesto esto en la lista porque me encanta el té. Otra cosa que voy a hacer en este vídeo es preparar la mochila para ir al instituto. Os dejo aquí con el vídeo de yo mostrándoos lo que hay en mi mochila, que no, no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí os lo dejo. Hola gente, os voy a hacer un... ¿Qué hay en mi mochila? A ver, hay cosas que me faltan que las pondré mañana por la mañana, o sea, porque es domingo y mañana pues comienza el instituto. Bueno, esta es mi mochila. La tengo desde hace unos dos años más o menos, pero como que no está rota ni nada, pues me va bien, así que la sigo teniendo. Tengo un bolsillo pequeño aquí y otro, bueno, el grande. Aquí es donde hay la mayoría de cosas, ¿vale? Primero de todo, o sea, bueno, lo que ves primero es el archivador, porque nuestro curso nos dijeron archivador. Después, aquí está la botella de agua, ¿vale? Después aquí también tocaría ir al tupper, pero pues mañana obviamente lo prepararé. Aquí detrás hay como un bolsillo más, donde tengo el Chromebook y aquí atrás también llevo la calculadora. Vale, y después, aparte de tener la botella aquí, tengo normalmente, pero no siempre, suelo traerme el libro que me estoy leyendo en ese entonces. Ahora mismo me estoy leyendo Verity de Colin Hoover, que es un thriller. Y pues obviamente el estuche, que voy a mostrar lo que hay, perdón, dejar esto aquí porque si no... Este es mi estuche de Prove Case. Vale, y tiene dos cremalleras y una aquí pequeña, ¿vale? Aquí en la pequeña no tengo nada, ¿vale? Y después en la primera cremallera tengo lo típico, ¿vale? Bueno, tengo un boli negro, este boli que me lo regaló mi profe de mates del año pasado, subrayador naranja, subrayador amarillo, un boli rojo, un boli verde, un punta fina negro, más subrayadores de lila, rosa, azul, boli azul, otro subrayador naranja y por último el lazo. Y después aquí, o sea, la otra, se abre completamente y tipo, bueno, a ver, aquí tengo un celo que es rosa. Y después aquí hay un sacapuntos, una goma. Vale, y después aquí tengo un pegamento, el Tipex. Bueno, esto que era porque ahora en verano, o sea, mientras leía, subrayaban las frases. Entonces me guardaba esta cita. Por último, unas tijeras. Y eso es todo lo que tengo en mi estuche. Del bolsillo grande, eso es todo. A ver, en un día normal de instituto también llevaría la agenda y los libros que hay que llevar, pero la agenda nos la dan en el instituto, entonces pues obviamente no la tengo. Y los libros nos han dicho que el primer día no hay que llevar ningún libro, o sea, solo archivador, Chromebook y tal. O sea, que no hay que llevar ningún libro, entonces pues no los voy a llevar. Y por último, tenemos aquí, o sea, hay como un bolsillo aquí, vale, bueno, un bolsillo. Donde hay el cargador del Chromebook, por si se me da la batería o no lo sabes. Después tenemos el bolsillo pequeño, en el que, bueno, hay como más, como cosas más minis, por así decirlo. Tenemos un peine porque me despeino mucho, así que me he peinado en el instituto. Después, Kleenex, que es un desodorante. Después tengo toallitas, versión mini. Después tengo auriculares porque me los pongo en el bolso, así que... Bueno, esto, que es como un bolso mini, que es donde hay como necesidades como muy urgentes, en plan... A ver, hay compresas, pastillas y ya está, entonces bueno. Y por último, esto, que es para picaduras de mosquitos, avispas, medusas y plantas. Eso es todo lo que hay en mi mochila, no es nada del otro mundo, pero me hacía ilusión mostrarlo, así que bueno. Después, esto es una cosa más personal que sé que no todo el mundo podrá hacer, pero es bailar cada baile de mi academia de baile dos veces cada día. Es básicamente porque yo normalmente, o sea, yo voy a baile dos veces a la semana. Y este año sí que es verdad que siento que me podría haber esforzado más. O sea, sí que me he esforzado, obviamente. Pero siento que podría haber hecho más. Entonces me he propuesto que cada baile que hagamos, o sea, lo voy a hacer todos los días dos veces, o sea, cada baile que tenga. Pero es una cosa como más personal, o sea, si hacéis baile, pues lo podéis hacer también. Si no hacéis baile, pues obviamente no. Entonces, por eso digo que es como un poco más personal, pero bueno. Vale, la siguiente tampoco no sé si todo el mundo lo podrá hacer, pero es leer un libro por semana. A ver, como sabéis, a mí me encantan los libros. Es una de las cosas que más amo en este mundo, o sea, me he propuesto leer un libro por semana. Espero que pueda, pero si tardo más de una semana tampoco no pasa nada. O sea, tampoco no me voy a castigar por tardar más de una semana en lerme un libro, o sea. Pero aún así es algo que me gustaría hacer porque leer es muy bueno y me encanta. Entonces no quiero perder un hobby que me encanta, entonces... Bueno, después hay dos puntos que yo creo que van como un poco juntos. Porque uno es hacer los deberes todos los días. Yo ya lo hacía, o sea, no es nada nuevo. Pero lo he puesto igual para que no se me olvide mi propósito. Y después el segundo punto es estudiar mucho, que pues viene más o menos de lo mismo. O sea, de lo mismo, que son cosas del instituto. Vale, después tenemos retomar la panadería. Bueno, panadería, pastel, es que no sé cómo se llama. Bueno, baking, básicamente. Que es, yo que sé, hacer galletas, hacer pastel, hacer bizcocho, hacer... Básicamente porque yo a principios de este año, 2023, lo comencé a hacer. Y lo dejé. O sea, me gustaba, pero no sé por qué lo dejé. Porque siempre como que me daba pereza y cosas de ese estilo. Y básicamente lo dejaba. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho hacerlo. Y también lo veo como bastante estético para este otoño. Entonces lo quiero volver a intentar. Vale, el siguiente tema también que tiene que ver con el instituto. Que es tomar apuntes en clase. Porque hay veces que los profes dicen algo en clase. Que luego puede servirte bastante para entender mejor las cosas. O que puede servirte para el examen. Pero que no lo dice en los libros o en los apuntes o en donde sea. Vale, lo siguiente es un poco como raro, por así decirlo. Es escuchar mucha música, ¿vale? Escuchar mucha música no me refiero a un tiempo libre. Si no me refiero más, mientras esté haciendo otras cosas, a escuchar música. Porque sí que es verdad que escuchar música me alegra mucho y me sube el ánimo. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo algo de mientras escuchar música. Porque así es muy guay. Además de que hay canciones que son bastante como aesthetics. Y te pueden poner como en el mood de otoño. Yo tengo una playlist de otoño en mi Spotify. Por si queréis verla, os la dejo por aquí. Vale, lo siguiente también es algo pequeño. Es ver contenido que me motive. Básicamente en YouTube o en TikTok o en Instagram o en donde sea de redes sociales. Ver contenido que me motive. Porque hay muchos contenidos que me desmotivan. Y no voy a hacer eso. No voy a mirar contenido que me desmotive. Porque no me sirve para nada. Así que, adiós, basura. Vale, después tenemos otra cosa que es un poco más personal también. Porque no todo el mundo lo va a hacer. Pero es seguir con las redes sociales. Porque yo ahora mismo grabo y edito y subo vídeos a YouTube. Pues tengo mi cuenta de Instagram. Donde a veces subo cosas. Bueno, a veces. Historias suelo subir cada día. Pero publicaciones depende, la verdad. Y en TikTok subo algún TikTok también. Entonces mi propósito es seguir publicando como lo hago ahora. Aunque espero que me dé tiempo. Porque, como he dicho, tengo muchas cosas que hacer este curso. Entonces, a lo mejor atraso alguna cosa. Como, por ejemplo, un vídeo de YouTube. Porque es lo más difícil. Grabar un vídeo de YouTube y después editarlo. Porque yo normalmente tardo 3.000 años en editarlo. Entonces, a lo mejor habrá vídeos. Bueno, me he propuesto subir un vídeo cada semana. Pero ya veremos. Porque a lo mejor se me vienen... A lo mejor tengo una semana en la que tengo un montón de planes. Entonces no me da tiempo. Entonces, ahí os avisaré y diré. Mira, chicos. Después tenemos algo... Bueno, no sé cómo explicarlo. Que es básicamente romantizar todo. A mí me encanta romantizar todo. Sí que es verdad que a veces puede ser un poco difícil o lo que sea. Pero a mí me encanta romantizar todo. Así que quiero seguir haciéndolo. Hay gente que pregunta en plan... ¿Y cómo romantizas todo? Yo lo que hago es básicamente... Si veo un momento en el que estoy feliz. Intento como recordarlo. Y en plan agradecerme a mí misma. En plan de decir... ¡Wow! Me ha encantado este momento. Me ha hecho el día, literalmente. Así que estoy muy agradecida de poder haber vivido este momento. Y aunque sean las más pequeñas cosas. Aunque sea darte una ducha. Que es algo que haces todos los días. Aún así... Pues agradecer y decir... ¡Wow! Me ha encantado darme esta ducha. Y estoy feliz de haber podido darme esta ducha. Porque me ha encantado. Y algo así. No sé. Después tenemos el journaling. Una vez a la semana. Es básicamente escribir como tus pensamientos. En algún sitio. Yo tengo pues mi libreta de siempre. Me apunto... Muchísimas cosas. Y pues eso. Que quiero hacerlo al menos una vez a la semana. Obviamente espero hacerlo más. Pero si no me da tiempo. Pues al menos una vez a la semana. Porque además de que creas el recuerdo. En plan de que después. Dentro de unos años. A lo mejor ves la libreta. Y en plan dices... ¡Wow! Yo pensaba esto en este entonces. O ¡Wow! Me acuerdo de este día que me pasó esto. Vale. Y como que se viene un curso bastante intenso. Que tengo bastantes cosas que hacer. He puesto despertarme temprano los fines de semana. Porque sí que es verdad. Que yo normalmente dormía poco durante la semana. Porque me tenía que despertar a las 6. Para ir al instituto. De la mañana. Y después me dormía sobre las 12. Y eso resultaba en que los fines de semana. Me dormía pronto. Y me despertaba tarde. Y después durante el día estaba como muy dormida. Porque de haber dormido tanto. Si veo que estoy muy muy cansada. En plan que tenía una semana... Súper intensa. Que vamos. Obviamente me voy a dejar dormir. Pero también quiero despertarme temprano. Para poder aprovechar más el tiempo. Y hacer más cosas. Y todo eso. Entonces. Más de que la verdad es que me gusta despertarme temprano. Y sé que habrá mucha gente que dirá. ¡Wow! ¡Qué asco! ¿Sabes? Vale. Aquí hay una cosa personal. Entonces no la voy a... O sea. No la voy a poner en el vídeo. Así que pasamos a la siguiente. Hacer algún plan guay. Para no pasarme tanto tiempo en mi casa. O sin hacer nada. Lo que sea. Aunque ya tengo bastantes cosas planeadas. Hacer algún play. ¿Play? ¿Qué? Hacer algún plan guay. Sería básicamente hacer una excursión. O ir a una cafetería. O ir a las rocas. A yo qué sé. Escuchar música. Y leer por ejemplo. La siguiente es ver alguna peli de miedo. Vale. Esto habrá gente que obviamente no le gusten las pelis de miedo. Así que bueno. No es para todo el mundo de este punto. Pero pues no sé. A mí me gustan bastante las pelis de miedo. Eso que quiero ver alguna. Y ya estamos llegando al final de la lista. El último punto. Es hacer skincare todos los días. Porque lo he comenzado... Mira. No. Yo lo hacía antes todos los días. Por la mañana y por la noche. Pero después lo dejé de hacer. Porque venía el verano. Y yo tenía los martes educación física a primera hora. ¿Qué pasaba? Que yo venía al instituto. Y yo soy una persona que suda mucho. Bueno. Tiene calor. ¿Qué pasaba? Que yo por la mañana a lo mejor me ponía la crema. Y después iba al instituto. Y ya se me iba toda la crema. Porque empezaba a sudar. Y entonces la cara me brillaba literalmente. Y era muy incómodo. Porque después se me mezclaba el sudor con la crema. Y no me gustaba nada. ¿Vale? Ahora que ya no hace tanto calor. O al menos se viene el otoño y no va a hacer tanto calor. Me he propuesto pues volver a comenzar a hacerme el skin care todos los días por la mañana y por la noche. Aquí se acaba este vídeo. Espero que os haya gustado porque no sé por qué. Pero me ha hecho mucha ilusión hacer. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias por ver. Adiós.